Bueno, King Mo es uno de los peleadores más emblemáticos que tiene Bellator. No nada más es muy bueno en la división de los semicompletos, sino también ha tenido mucho éxito en los completos. Recientemente fue invitado al primer torneo Rising en Japón, donde fue un torneo de dos días, donde realmente demostró la calidad, la experiencia y la madurez que ha tenido en su carrera. Y pues bueno, fueron tres peleas, tres victorias, pero no nada más fueron victorias convincentes, sino que fueron victorias totalmente dominantes y también con diferentes herramientas. Aquí pudimos ver lo completo que es King Mo como peleador. Pues bueno, después de estas tres victorias en Rising, aumentó su racha de victorias con siete y es una de las más grandes que tenemos en Bellator. Una de las cosas que sabemos de King Mo es que él tiene mucha confianza en sí mismo, tiene una personalidad extrovertida. Sin embargo, vimos mucha humildad y mucho agradecimiento cuando recibió el cinturón y la celebración de coronarse como campeón. Así es que fue un gran, gran evento para King Mo y pues bueno, por eso sigue siendo el rey.